Los furgones, policiales, que casi hablo mejor, si me gafan o que con megafas. Que no hay pilas. Bueno, pues nada, no hay problema, Gonzarrón Gallego. Iban andando, lo rodearon con los furgones y los antidisturbios, que tenéis que ver los antidisturbios de allí, que son Robocop. O sea, la pena es no tener que una pantalla, porque yo tengo vídeos, van con placas y corazas. Son muy guapos. Sí, muy valientes. No, de hecho, es que tenían miedo. Cuando llegamos a la manifestación había tantísima agencia, eran tantos despliegues, y se veían que es que nos tenían miedo. No se veían que se veían que los policiales, cuando se veían que los policiales pensaban, pero está claro que Francia tiene un poco de miedo las conciencias que podamos remover nosotros y la gente que se una a nosotros. Está muy claro. Si no, ese despliegue policial no tiene ninguna norma. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La historia es, cuando iban andando en una calle, los rodearon por delante y empezaron a gasearlos. Entonces la gente se replegó, fue andando para atrás. Fue la sorpresa que X metros atrás estaban otra de rodeándolos y otra de gaseando. La gente se empezó a ajustar. Entonces hubo gente que se marchó corriendo en grupos y otros se sentaron en la plaza a presentar resistencia pacífica que, como todos sabemos, se sentaron culete con la trasora y levantaron las manos. Entonces, a la gente que fue corriendo los fueron apresando por grupos pequeños. Los fueron llevando a comisarías pequeñas. La gente que quedó en la plaza, que era el duro a eso, por así decirlo, trajeron un autobús de la policía, no sé si viste las fotos en el Facebook y demás, y los fueron metiendo en el autobús. Heridos hay tres. Estaba Sara de la Esparraguera, que es una chica que quedó inconsciente y que de hecho se le dio de alta hoy por la mañana en el hospital. Y dos, que a unos le dislocó el hombro y otros no se le rompió, se le dislocó. Bueno, dos con el brazo vacío. Aparte de, obviamente, rasguños y demás, que eso no lleva a los pitacos. La historia, a toda la gente la fueron llevando a comisarías, los identificaron a los que pudieron, porque había gente que no llevaba la mochila, o la mochila que no la aplazan, como es el caso, por ejemplo, de Eva Madreña, que no llevaban la mochila encima. Venga, loco. Y nada, después de suelta a los que no se le faltaron, suele pasar un bastante destrozo gravísimo. Sí que había una persona sin documentación, que es un chico de Santiago, que la perdieron a la marcha, pero también se soltaron. Había un menor al que no se soltaron hasta las dos de la madrugada. Y al final se soltaron a otro mundo. La mayor parte de la gente está sin cargos, menos esas cinco. Y hay otra persona, creo que es un chico francés, que sí que tiene cargos, porque ya tenía cargos anteriormente, que lo pillaron pintando tiempo atrás. Sí, vamos, lo peor, de la peor calaya. Bueno, que están, como bien la historia es, gente de la ruta del Perú, se acercaron a los comisarías, ropa y abrigo, y cuando la gente llega al hospital para preocuparse con el hospital la gente de la recepción del hospital llamó a la policía diciendo que había indignados allí para ir a visitar a los indignados que nos vinieran a buscar está claro que en Francia hay gente que no nos apoya no es nada que nos sorprende pero hay gente que sí y hay gente que está reviviendo el espíritu yo vi en la asamblea de la Bastilla muchísima gente mayor que eran estudiantes en el mayor 68 y están reviviendo esto y de hecho cuando por donde pasaba la marcha las asambleas y está claro que a Francia no le interesamos bueno a nadie y no le interesa que removamos conciencia porque lo que está sucediendo realmente en Francia y la gente se está indignando y claro, somos personal altamente peligroso no por lo que hacemos con nuestras manos sino por lo que hacemos con nuestro ¡ tentar, madrid y a tu! ¡Madrid y a tu! ¡Madrid! ¡Madrid y a tu! ¡Al sistema! ¡Contra la represión, revolución! ¡Contra la represión, revolución! ¡Contra la represión, revolución! ¡No hay paz para tanto chorizo! ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está? ¡Yo le pago, él me pega! ¡No te voy a buscar! No, no... Recuerda que ese colgó una posta... ¿Dónde está? que están diciendo que no es por aquí. ¡Ay, cómo los políticos que vinimos solo para la foto! ¡Tiene que estar la pancarta, chicos! ¡Esperar, esperar, esperar! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Hacer la foto y punto! ¡Un momento! ¡Pero qué foto! ¡Que no queremos publicidad! ¡Eso es lo que hace la política! ¡Es una campaña electoral! ¡No queremos publicidad! ¡Dios, damos un producto! Bueno, veo que hay opiniones pesas de foto o no foto. ¡Vamos a hacer una asamblea! ¡A ver! ¡Uno se puede! ¡A ver, lo que se comentaba por aquí, es que no sabemos si va a haber marcha provincial durante las 24 horas, o en el momento en que nos marchemos, se van a ir también. Si la cuestión quiere colocar pancarta, a lo mejor lo que no quiere es marchar y venir de ti una hora, o que estén aquí en las 24 horas... ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ayuda! ¡Cualquier abierto! Mañana por la mañana. ¡Eh! ¡Votras faltadas no, que no somos UTT! ¡No! ¡La veis! ¡La veis con que hay el salto! ¡Ven a ayudar! Yo pensaba que eras David, concuníte con David, perdón. Y que ella también era un don así. Se paró porque no hay pasta. ¿Qué se están riendo de la opinión pública? Se están quedando con Gijón. Me cago en la puta que los parió. Yo, que soy Ramonín de Roto. Además, el que no nos tiene que hablar. Llevo 27 años pagando tal ego. Sois unos sinvergüenzas en tercer grado y en el paro. ¡Cuidándome como pariós! No estoy muy de acuerdo con esta situación. Dicen que la policía española es diferente. En este caso, papá, yo sé que hay que ir a la policía. A lo mejor está lo rompo. A mí me dice que es un poco gruesa. Bueno, es que ahora no es mejor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos a mí? Sí, sí. ¡Siempre! ¡Ay, Dios mío!